2011, y a usted, doctora Barat, le gusta el Níspero. A mí me encanta el Níspero. En todas sus formas. En todas sus formas. El dulce de Níspero, una maravilla. Oye, qué es esa risa, José Manuel, no es temprano, por favor, respete el horario familiar. Vamos a conocer Coahío. La capital del Níspero. A sólo dos horas de Lima, dentro de la provincia de Cañete, se encuentra Coahío. La historia refiere que el señorío de la familia de los Coahío dominaba el Valle de Asia desde épocas pre-incas. Esta tierra apta para el cultivo de frutas, en especial del Níspero, fue decretada como distrito de San Pedro de Coahío en 4 de agosto de 1821. El Níspero, cuyo significado es Nuevo Mundo, es un fruto de un oso néctar de origen japonés, que fuera atraído por los españoles, y que se adaptó, gracias al regadío, rápidamente de la zona. Actualmente, sus más de 2.000 habitantes se dedican a su cultivo. Por esta razón, los coahianos celebran el 15 Festival del Níspero, buscando propiciar su consumo. Agradezco a Panamericana Televisión por estar presentes aquí, en el distrito de Coahío, en la provincia de Cañete, en la región Lima, en estos aniversarios, justamente, de nuestro 15 Festival del Níspero. Y los esperamos a todo el pueblo peruano a participar y a degustar de todo lo que ofrece nuestro querido distrito. Aquí en Coahío existen muchos fundos, pero este es el de las acuñas, y aquí está, a gusto. ¿Cómo estás, a gusto? ¿Qué tal? Antes de conversar, te invito... A ver, vamos a probarlo. Delicioso. Este tiene un sabor muy exquisito porque es el producto natural de la zona, ¿verdad? Sí, 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 porque lo compruebes. ¿Cuánto has cosechado ya este año? Ahorita, ahorita, voy cosechando 200. ¿Cuántos cajones? 100 cajones. ¿Y para la fiesta cuánto piensas llevar? Para la fiesta pienso llevar unos 50 más. ¡Aún, te invito! ¡Vamos a cosechar! Por supuesto, aceptamos la invitación de a gusto y pudimos cosechar, o mejor dicho, comer los frutos de este árbol, en una actividad natural y rentable. La acción de cosechar níspero aquí en Coahío se llama pañar. Y es a través de esta escalera de más de 20 metros de madera de Guayaquil y también de la madera del propio níspero, que se cosecha a lo largo de las 400 hectáreas que tiene este distrito, esta riquísima fruta, que hace más de un siglo está presente dentro del cultivo y de la alimentación de sus habitantes. Un cajón de níspero de 20 kilos de primera calidad cuesta en promedio 60 soles. Una actividad con la que Aristides Acuña genera sustento de su familia. Mis padres me enseñaron a cultivar a mí y ahora yo me enseño a cultivar a mi hijo, a mi señora, ¿no?, que viene. Aquí hay, en Coahío hay dos variedades de níspero. El níspero, japonés, que tiene un poquito más de duración y el original que tenemos aquí presente, que es dulce, exquisito, del valle de Coahío. El níspero no solo tiene un alto contenido de fibra mineral, también es apropiado en dietas para adelgazar. Tiene además un secreto muy bien guardado y que da origen a un bicho popular relacionado a él. El níspero es tan afrodisiaco que puede comerlo, tranquilo te vas al cuadrilátero. Por eso acá decimos, hay que subir al níspero. ¿Pabulli, has subido al níspero? Con esta fruta se la cura también los licores. Mírame, hay este, el licor de níspero en seco, semiseco, acá en el ministro, que es delicioso. Y sobre todo, el pisco 100% natural, se llama mosto verde, no tiene colorante ni preservantes, nada. ¿Puedes probarlo? Claro, mírame, ¿quieres el vinito o el pisco? El vino, por supuesto. Ok, salud. Salud. Pese a que solo se conservan restos de la iglesia construida en 1594, Coahío es un lugar turístico. Aquí se encuentran las ruinas de San Quilao, en honor a un príncipe inca que dominó esta zona. La ciudadela de Uquira y Esera, que con sus muros adobados y ventanas anduralladas, aún conserva vestigios de su poderío. El baile de los chunchos no ha desaparecido con los siglos y logró fusionarse con la cultura española. Es una danza ritual que usa sombreros de pluma, de pavo real, máscaras con bigote y traje de seda. En esta fiesta, será el eje de las celebraciones del festival. Gracias por visitar, Coahío. Te esperamos en el Festival del Milpero. ¡Ven!